Hola chicas, bienvenidos a mi canal una vez más En este video vamos a estar hablando sobre espejuelos Si eres una chica que se pone espejuelos como yo Yo tengo que poner espejuelos pero no los uso Porque son tan y tan grandes y tienen tanto aumento Que cuando tu me miras parece que mis ojos están en una pecera Porque son como que bien grandes y no me gustan Pero cuando me los tengo que poner Porque ya honestamente voy a estar en la computadora todo el día O haciendo algo en la computadora No quiero tener dolor de cabeza por la noche So me tengo que poner espejuelos So, en este video vamos a estar hablando en formas que puedes Traer atención a tu cara, no solamente a tus espejuelos Cuando te pongas los espejuelos So, yo normalmente uso mis espejuelos, estos son los Ravens No se como, cual es la numeración ni nada Son los Ravens que son plásticos Este, para mi me gustan los grandes Ahora, al yo usar los espejuelos grandes Tenemos que llamar la atención a la cara No queremos que nuestra cara, nuestros ojos se pierdan en los espejuelos En este caso cuando yo uso mis espejuelos Me gusta usar un look dramático en los ojos en cuestión del liner Uso un gel liner, un liner líquido Y me hago lo que es un ojo de gato Con el lineador Llamo mucho la atención en cuestión de los ojos Y me pongo muchísimo, muchísimo más cara Para poder llamar la atención en los ojos Para cuando yo me ponga los espejuelos Y tengo una persona que me está hablando frente a frente No se pierdan en el frame Si no me puedan mirar a los ojos Y puedan ver que hay ojos atrás de los espejuelos Para la persona que está lejos Pues en ese caso me gusta usar un lápiz Labiar, un lipstick Que sea bastante llamativo Ya puede ser un rojo Puede ser un fucha Un rosa Puede ser un violeta Cualquier color que sea llamativo Lo puedes usar para cuestión de que cuando la gente te mire No mire los espejuelos Sino vean Oh que lindo el lipstick Créeme Que si tú me ves caminando por ahí Lo primero que tú te vas a notar va a ser el lipstick Vamos a ser honestas El lipstick está como que Wow, estoy ahí Eso es lo que quieres Llamar la atención A tu cara No tus espejuelos Ahora Si usas unos espejuelos pequeñitos Puedes ya entonces dramatizar un poco más tus ojos A lo que se llama el smokey eye Lo puedes hacer bien sencillo Con mucha mascara Y ahí sí que entonces Yo le recomendaría que usara un tono neutral en los labios Porque no quieres tener mucho pasando en tu cara Tienes espejuelos Tienes los ojos bien dramáticos Y también los labios dramáticos Es mucho Vamos a hablar claro So ahí entonces yo le recomendaría que usaras un labiar Como ya un color neutral Un color carne Un color browncito Y puedes traer un poquito de brillo En este caso yo uso mate Por el color que es Es bien llamativo No quiero tener ahí un jabulo en los labios Con brillo Esa es mi opinión personal Entonces ¿Qué más le puedo decir? Si los espejuelos le abren mucho los ojos en mi caso Lo que podría hacer es coger un delineador de ojos en color negro Ya sea un color oscuro Y delinearte todo el ojo abajo y arriba Cuestión de que al tener el ojo delineador oscuro Lo que hace es que te achica el ojo So si te están mirando Vas a tener el ojo más pequeñito Si el espejuelo Te hace ver los ojos pequeñitos Porque sean ya una prescripción más pequeña O lo que sea Ahí entonces yo les recomiendo que traigan brillo Que traigan brillo A sus ojos En este ¿Cómo le explico? Se puede poner un liner arriba Pero abajo En esta área aquí Yo les recomendaría que cogiera un delineador blanco Y aplicara adentro del ojo Y afuera Cogiera una sombra que tuviera brillo Ya sea un poquito blanca Ya sea un poquito oro Color oro Y se lo aplicara abajito Donde están las pestañas Aquí abajito Cuestión de que cuando te pongas Los espejuelos Hay brillo Al tener brillo Y tener el color blanco Hace que tus ojos se abran Más Y pues No se vean chiquitos Obvio Lo próximo también Perdón Es que mi pelo está hoy medio jaro Lo próximo también que pueden hacer Es también No se olviden De hacerse las cejas Es muy importante No queremos perder En los espejuelos Las cejas Nos hacen el frame de la cara Segundo No olviden En hacerse su contorno Y traer un poquito de blush A la cara Así da un poquito más de Lo que se dice Warm Calentura A la cara Y si por favor Van a usar Espejuelos grandes No se olviden De usar un highlight Un Highlight Se lo pongo Abajito En este caso Yo siempre uso El Mary Luminizer Es muy bueno Para el highlight Lo uso arriba De donde me pongo El rubor El blush Ahí lo uso Para traer un poquito De color Y no solamente Traer el color Si no traer Como un iluminador A la cara Por eso Eluminador Creo que se llama Eso eran los puntos Que quería compartir Con ustedes Chicas Si ustedes se ponen Espejuelos No dejen de usarlo Porque tienen miedo A que los espejuelos Van a robarle Le van a robar El show Le van a robar El show A su cara Hay forma De hacer Que sus espejuelos Se sometan A su belleza Ok Si quieren ver Cuál es mi Go to look Para espejuelos Solamente Tienes que seguir viendo Bueno chicas Aquí vamos a estar usando El humectante Para la cara Que uso Simple Después vamos a estar Colocando la base Estoy usando la Maybelline Fit Me En el color 220 Y con una brocha De apuntada Vas a Pasarte La base Por toda la cara Estando segura Que toda la cara Este muy bien Cubierta de la base Esta base Es muy buena Cubre bastante Y te da Un tono Te magnifica La cara Ahora me muevo Mis cejas Ahora vamos a usar Un primer Para la sombra Es muy importante Que uses un primer De sombra Porque así ayuda A que la sombra Sea un poquito Más intensificada Voy a estar usando Mi paleta De Lorac Makeup Pro Y el primer color Que voy a estar cogiendo Es el color Camel Y lo voy a colocar En el pliegue De el ojo Y voy a trabajar Hacia dentro Del ojo Difuminándolo Bastante bien Y así voy a Cogerlo Para el otro ojo Y hago lo mismo Difuminando Bastante bien Y después Una brocha grande Lo que voy a hacer Es difuminar Y regreso Y entro Con el color Color Fun Y lo voy a usar Como color de transición Ahora me muevo Hacia el color Brown Y lo voy a poner Lo voy a intensificar En el área Del pliegue Del ojo Así para que se vea Un poquito más Intenso El color Del ojo Ahora voy a usar El color Vanilla Para aplicarlo En el hueso De la ceja Para así traerle Un poquito de Highlight A mis ojos Y entonces Ahora coloco El color Cream En el párpado Del ojo Y así lo Difuminando Para arriba Entonces Ahora voy a usar El delineador En color negro Esta es la marca NYC Y es un color Es un delineador Tipo gel Lo que voy a hacer Es que voy a empezar A hacer la línea Hacia afuera Y después la voy a conectar Y traerla Hacia dentro del ojo Y aquí puedes crear La línea De la gruesa Que usted quiera Yo la creo Bastante gruesa Para que el ojo No se me pierda En los espejuelos Y así voy a hacer En el otro lado Del ojo Estar segura Que las dos Tengan el mismo Tipo de grueso Ok Y ahora voy a coger Un corrector Y el que estoy usando Este E-Cosmetics Y voy a aplicarlo Me encanta este corrector Porque no solamente Me esconde Las ojeras Sino también Me trae un tipo De highlight A la cara Y con la misma brocha Que usé Para hacerme La base Voy a usarla Para entonces Difuminar Este Área En donde Me apliqué El corrector Y estar segura Que todo esté Muy bien Difuminado Ahora Ahora para En el contorno Estoy usando La paleta E.L.F. Y voy a aplicarla En las partes Más Ondas De mi cara Así hacer El contorno Y aquí Y aquí estoy Difuminando Y para traer Un poquito Más De definición A la cara Lo voy a usar En las áreas Parte de arriba De la cara Y en la frente Y ahora voy A estar usando Cuando lo encuentre Este paso Es extra Lo que hago Me gusta Es definir Un poco más Mi nariz Es un paso Extra Que yo tomo Ahora para El rubor El blush Uso The Hourglass Se llama Magenta Y lo aplico En las Manzanas De las mejillas Y ahora para El iluminador Estoy usando The Balm Luminizer Y lo aplico Arriba de donde Me aplique el rubor Y un poquitito En mi nariz Y ahora con Una brocha Tipo lápiz Voy a ir Con el color Brown Y voy a aplicarlo Abajito de mis ojos Y voy a traer Un poquito De iluminador A mis ojos O voy a estar Aplicándolo Ahí en esa Esquinita del ojo Y ahora para Ponerte tu mascara Yo uso dos tipos De mascara Solamente para Traer bastante Bastante Look a mis Pestañas Como si tuviera Pestañas postizas Y por favor Chicas No se olviden De las pestañas De abajito Son bastante Importantes Ya cuando te pones Pejuelos Para que entonces Tus ojos No se pierdan Y ahora usamos El lápiz labial Estoy usando Milani Y se llama Matte Orchid Y esto sería todo Bueno chicas Ya vieron Como yo Hago este look Para cuando tengo Que usar mis espejuelos Espero que les haya gustado Si tienes alguna Otra pregunta En algún Tips o tricks Para sus espejuelos En cuestión de Cómo hacer algo En el pelo O alguna otra pregunta No dudé En dejármelo En el coment Abajo Si les gustó Este video Acuérdense De darle un Thumbs up Y si no se han suscrito A mi canal Que estás esperando Muchísimas gracias Chicas Que sean bendecidas Hasta la próxima Bye